En 1988, recientemente en el 2019, durante la invasión por parte del ejército turco a las zonas de Terecaní y Viverpid, se reportó el uso de cósforo blanco. Nuevamente, el 23 de abril de 2021, empezó una nueva ofensiva contra las guerrillas, en sus zonas de defensa, las montañas al sur de Curricana, donde ya se han cometido más de 400 ataques con armas químicas, y desde donde las innumerables peticiones de enviar a delegaciones internacionales para comprobar el uso de esta arma y prohibirlo, siguen siendo ignoradas. El pasado 3 de diciembre, el Movimiento Revolucionario Juvenil Curvo en Europa, realizó una acción en señalamiento en el Organismo para la Prohibición de Armas Químicas, conocido como OPAC, y con ser en la Haya. Es la institución encargada de llevar a cabo investigaciones sobre la materia, pero su función es más bien decorativa. 55 personas fueron detenidas, 4 de las cuales han pasado casi 3 meses en prisión provisional a espera de juicios. Exigimos la inmediata absolución de todos los cargos de aquellos que luchan por esta causa justa. ¡Suscríbete al canal!